Un cordial saludo para ustedes. Me llamo Pablo Mora, soy arquitecto y coordinador del Eje 2 de Globalización del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. En este eje se cuenta con una serie de representaciones en las diferentes organizaciones internacionales a las que el colegio pertenece. Dentro de ellas están la UIA, que es la Unión Internacional de Arquitectos, la FAPA, que es la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, la FCA, que es la Federación Centroamericana de Arquitectos, AIA, que es el Instituto Americano de Arquitectos, ANDA, que es Arquitectura y Niñez de América, CIJAL, que es la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe. Y APIA, que es del CEFIA, que es la Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería y Arquitectura. En este eje se enmarcan los objetivos del plan estratégico del Colegio de Arquitectos y responde precisamente al posicionamiento de la institución a nivel internacional, cumpliendo con los objetivos del acuerdo entre las partes, procurando el fortalecimiento del gremio y su vinculación al CACR. Lo anterior ha permitido atender los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU dependiendo de cada proyecto que a nivel regional o mundial se enmarquen. Vamos a exponer los proyectos o el trabajo realizado entre noviembre del 2023 a la fecha y propuesta de actividades a ejecutar para el año 2025. Empezamos con la Unión Internacional de Arquitectos, donde en este periodo se ha obtenido ser parte de los países consejeros de la región 3. Además, en la UIA se cuenta con la co-coordinación a nivel mundial del programa de niñez, donde se tiene participación activa tanto virtual como presencial en los seminarios que han estado trabajando. Y se contribuye no solo como organizador, sino compartiendo propuestas y estrategias de trabajo para el trienio, previendo la participación de la región. Como parte de la consejería de la región 3, y como ya se mencionó, se mantienen sesiones de consejo mensuales y dos al año presenciales, donde nuestra representante ha sido parte del mismo, contribuyendo significativamente en la toma de decisiones y temas de carácter informativo, en la dinámica de nominaciones, de composición de las comisiones y programas de trabajo, así como el seguimiento de los congresos y foros mundiales a futuro. En lo que respecta a la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, FAPA, se continúa teniendo la vicepresidencia de la región, donde de manera activa y proactiva se ha participado. En ese periodo también se dio la adhesión a un proyecto FAPA, que es el Foro América, con la Universidad de Navarra, para una mejora significativa en el perfil curricular, donde nos ha permitido ya incluir a varias de las escuelas de arquitectura de nuestro país. Respecto al Instituto Americano de Arquitectos, AIA se continúa y se está muy cerca de lograr el reconocimiento del profesional en arquitectura de nuestro país para que labore en varios estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Recientemente firmamos una carta de intención que es uno de los aspectos finales de este proceso. Además, se participó en la Convención Anual de la AIA, buscando intercambio mutuo de la información técnica para el desarrollo profesional continuo, colaboración en proyectos conjuntos e investigación que promuevan la innovación técnica, teórica y práctica, además de explorar el mejoramiento de la comprensión de la arquitectura desde la profesión y la experiencia del usuario. Como Colegio de Arquitectos, desde hace más de una década, contamos con un stand en esta exposición de la Convención Anual, donde se entregan publicaciones y artículos profesionales referentes al Colegio de Arquitectos de Costa Rica. En lo que respecta a la FCA, que es la Federación Centroamericana de Arquitectos, se cuenta con la Secretaría Permanente. En el marco de nuestra Bienal Internacional 2024, se realizó la Asamblea de la Federación Centroamericana de Arquitectos, con participación de delegaciones de los países centroamericanos y evidentemente la nuestra. Esta asamblea fue vital porque se firmaron después de décadas de creación de la misma, los estatutos que dan legalidad a todo lo que se realiza en dicha entidad. En ANDA, que es Arquitectura y Niñez de América, junto al Departamento Internacional del CEFIA, se participó en el Congreso el pasado 3 de octubre, precisamente con el tema Arquitectura y Niñez en la Educación, Visiones y Experiencias en Latinoamérica, donde Costa Rica ha tenido participación por medio de nuestra representante en la moderación de dicho evento. En lo que es Cijal, que es la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, hemos tenido participación activa junto a las otras organizaciones y representaciones, tanto nacionales como internacionales, donde se ha realizado un evento de especial trascendencia, ya que nos viene a hablar de este ordenamiento territorial y derecho urbanístico que tanta falta nos hace en nuestro país. Y para ir cerrando este informe, en lo que es el fortalecimiento de la PIA para incluir la acreditación de carreras de arquitectura en nuestro país y la región, hemos dado un paso gigantesco, que es el convenio internacional entre la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplina del Espacio Habitable de México, que es AMPADET, y la Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería y Arquitectura del CEFIA. AMPADET es importante porque es la que nos está vinculando posteriormente con el Acuerdo de Canberra. Parte del posicionamiento del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, en función de las personas agremiadas, está en concretar los objetivos trazados a nivel internacional. Gracias por ver el video.